¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy vamos a calcular la probabilidad de un dado. Y el siguiente ejercicio dice de la siguiente manera. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado caiga un número primo mayor que 2? Aquí tenemos que tener en cuenta dos conceptos muy importantes. El primer concepto es el espacio muestral. El espacio muestral son todos los elementos que involucran a cualquier cosa. Y el segundo concepto es la cardinalidad. La cardinalidad es cuántos elementos hay en ese espacio muestral. Ahorita vamos a ver todos estos plasmados aquí mismo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Nos dice, calcular la probabilidad de que al lanzar un dado, ahora vamos a hacer el espacio muestral de un dado. ¿Qué es el siguiente? ¿Ok? El espacio muestral de un dado es el 1. Aquí tenemos el dado y vemos que el dado tiene 6 caras. 1, 2, 3, 4, 5 y tiene un 6. Aquí ya tenemos el espacio muestral total del dado. Ahora nos dice que caiga un número primo. Ahora vamos a hacer un espacio muestral de los números primos, pero correspondientes a los dados. Así que los números primos no tienen que sobrepasar la cardinalidad, que es cuántos elementos hay en el espacio muestral. Porque aquí, por ejemplo, aquí vamos a calcular la cardinalidad de los dados. Pues la cardinalidad de estos dados es igual a 6. ¿Por qué? Porque recordemos que la cardinalidad es cuántos elementos hay en el espacio muestral. Aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3, 4, 5 y 6. Y así que su cardinalidad es 6. Vamos a borrar. ¿Ok? Ahora. Dice que caiga un número primo. Vamos a poner un número primo que no sobrepase. ¿Ok? Aquí tenemos los números primos. Recordemos, los números primos son 2, 3, el siguiente es el 5, y ahí sigue el 7. Pero el 7 no se va a poner ya. ¿Por qué? Porque el 7 sobrepasa el 6. Y así que tienen que estar conforme a las reglas que los rigen. Así que aquí ya terminaría mi espacio muestral conforme a los números primos. Ahora nos dice que mayor que 2. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado, caiga un número primo mayor que 2? Entonces vamos a buscar un número primo mayor que 2. Y los números primos mayor que 2, mayores que 2, sería el 3 y sería el 5. El 3 y el 5 son sus, son los valores que nos están dando en la regla. Ahora, vemos, ahora tenemos que tener en cuenta muy bien la cardinalidad. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la cardinalidad de este espacio muestral? Pues la cardinalidad de este espacio muestral del número primo mayor que 2 es igual al 2. ¿Por qué el 2? Porque aquí hay un elemento, aquí hay dos elementos que estamos nombrando. ¿Ok? Ahora, vamos a dividirlo entre la cardinalidad de los dados. Pues la cardinalidad de los dados son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Entonces, 2 sobre 6. Pero, una pregunta muy recurrente es por qué, como yo sé poner el orden, como sé que el 6 tiene, el 6, yo puedo suponer que el 6 puede ir arriba, o el 2 puede ir abajo, o el 2 puede estar así bien. Pero, ¿cómo yo sé la posición en la cual deben de estar? Pues, sencillamente, hay una regla que se llama la regla de Laplace, pero no nos vamos a meter en definiciones concretas, sino en algo que tú puedas desarrollar rápidamente y entenderlo con una mejor capacidad. La regla es la siguiente, el número que siempre sea menor, siempre va a ir arriba, y el número que sea mayor, siempre va a ir abajo. Es una regla que nunca falla, ¿ok? Sin explicarte la regla de Laplace, ni meterme cuando nació, y todos esos conceptos, ¿ok? Ahora, ahora, como sabemos que el valor numérico que tiene menor cantidad tiene que ir arriba, y el valor numérico que tiene mayor cantidad tiene que ir abajo, ¿ok? Ahora, vemos que estos pueden ser divisibles, ¿ok? Entonces, el 2 puede ser divisible entre 2, y el 6 también puede ser divisible entre 2. Cuando nosotros tenemos una fracción, los dos tienen que concordar con los divisores. Este 2 lo elimino y lo convierto en 1. Este 6 le quito la mitad que le quité a este, y le pongo 3. Y el 1 ya no puede ser divisible en un número más pequeño. Y el resultado quedaría como un tercio. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado caiga un número primo mayor que 2? Pues el resultado es igual a un tercio. Yo también lo puedo sacar en valor numérico, en valor decimal, que la respuesta es 1 sobre 3 es igual a 0.33. 0.33 es lo mismo, y si lo quiero sacar en porcentaje, aquí no nos piden el porcentaje, pues simplemente multiplicarlo por 100, y ya tengo el resultado. 0.33 por 100, vamos a hacerlo, es igual a 33.33 por ciento. ¿Vean qué sencillo está? Simplemente entender la cardinalidad, el espacio muestral, aprender mitades, que los dos tienen que estar concordes, y a posteriormente ponerle el número fraccionario o el número decimal, depende cómo vengan los incisos. Aquí, por ejemplo, la respuesta es la B, que es un tercio. Aquí me lo dio el libro en forma fraccionaria. Aquí me lo dio el libro en forma fraccionaria.